¡Hola! ¿Qué tal amigos? Estamos aquí en un nuevo video de AdRacing 2. Vamos a continuar con nuestro capítulo que nos quedamos aquí. Bueno, más adelante, pero tuve que reiniciar la historia. Aquí lo único que tenemos que hacer es tratar de sobrevivir porque ya no tengo suficiente vida. Porque algunos babosos bajaron la energía. La vida más bien. ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Ya estamos cerca! ¡Me encontré algo que me gusta! ¡Quítate! Ok, ya tenemos que llegar a donde era nuestro evento. Donde están transmitiendo en vivo las noticias o algo así. Oye, ¿qué le estás viendo? ¡Pervertido! ¿Y el vaquero y la otra chava? Oye, déjalo de grabar, ya está muerto. Ok amigos, tenemos que regresar otra vez. Y tengo muy poca vida. Y quiero... ¡Dulces! ¡Verdos! Se me ocurrió algo. Vamos a sacar la basura. No, esto no. Que esto tampoco... Ups, perdón. ¡No, no, no! ¡No! ¡Shit! Ya vi que me matan. Ya vi que los provoca y me matan. ¡Ay, maldita sea! Tengo que regresar otra vez. Tendré que cortar el video hasta llegar otra vez. Hasta regresar. ¡Eh! ¡Jejeje! ¡Encontré algo bonito! ¡Este soy su hermana de Goku! ¡Muere, bitch! ¡Lalalala! Siempre quise atropellar gente en un grupo. Es lo más cerca que puedo tener. ¡Hija! ¡Ahora de regreso! ¡Ah, qué divertido! ¡Wiii! ¡Oh, ya está quemando el vehículo! Vamos a poder pasar al siguiente nivel. ¡Muere, chicos! ¿Quién quiere unas papas? ¡Aaah! ¡Córrele, córrele, 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 córrele! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¡Ah, sí, es baboso! ¡Una silla de ruedas, una silla de ruedas, una silla de ruedas! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Una silla de ruedas, una silla de ruedas, una silla de ruedas! ¡Una! ¡Dije una silla de ruedas! ¡Dije silla de ruedas! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah, ya la volteé! ¡Es mi silla de ruedas! ¡No te acerques, no te acerques! ¡Órrele! Yo entrené a Rocky Balboa, es más... ¡Knockout! ¡Ah, ah, otra silla de ruedas! ¡Uh! ¡Ya de suerte! Hay que ser educados para pedir las cosas. Ahí les voy pasando, ahí les voy pasando. Llevo un poco de prisa. ¡Ups, perdón! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Uh, uh, uh! ¡Otra silla de ruedas, otra silla de ruedas! ¡Vámonos! ¿Cómo que el tiempo del caso no ha agotado? ¡Ay, no puede ser! ¡Ya perdimos otra vez! ¿Se nos acabó el tiempo o qué? ¡Ay, otra vez hasta acá! Ok, amigos, después de que nos hagan regresados desde el principio, bueno, desde el último punto de control guardado, nos regresaron hasta allá porque creo que el vaquerito... ¡No, no, no vaquerito! ¡No, no, no, no! ¡No fue mi culpa! ¡No fue mi culpa! ¡No fue mi culpa! Bueno, después de que el vaquerito se haya quedado hasta atrás y que por eso nos hayamos quedado sin el tiempo necesario para regresar al refugio. Bueno, vamos a conseguir una silla de ruedas para avanzar lo más rápido posible. ¡No, no, no! ¡Me vas a matar, baboso! Y aparte del que el tiempo ya es muy corto... ¡Súbanse, rápido! ¡Ah! ¡Otra vez morí! Ok, amigos, tengo que regresar otra vez desde el principio y ya llevo más de una hora grabando y no hemos avanzado nada. Ok, ya después de que es la cuarta o tercera intento que ya llegamos hasta por acá, que tenemos muy escaso tiempo y estoy pensando en si... El tiempo es muy poco, lo tendré que repetir todo. Necesitamos vida, necesitamos vida. Y si es muy poco tiempo... Si es muy... Si es poco tiempo, lo tenemos que reiniciar desde toda la historia para que no vuelva a cometer ese mismo error. No dejan comer a gusto. ¡Ay, no manches! Estamos... ¡Está muy lejos! Creo que tendríamos que reiniciar toda la historia otra vez y eso no me gusta. A ver... No, pues sí, ya tenemos bien poquito tiempo. No, pues es una misión, ahora es imposible, la tenemos que reiniciar. Bueno, pues vamos a pasar momentos graciosos, ¿por qué no? ¡La, la, la, la! ¡Gordo! ¡Gordo! Se me antojó algo. ¡La, la, la, la! ¡La hurracarrana! ¡Fuah! ¡Y no! Sácate, sácate de aquí, sácate, óralee, quítate. ¡Fum! Ahora sí nos podemos subir en el carro para... Así cortar más tiempo. Esperamos que sí, esperamos que sí, esperamos que sí. Pero ya estamos cerca, ya estamos muy cerca. Sé que sí se puede, sé que sí se puede. Tiempo, no te acabes. Exactamente, se nos tuvo que acabar el tiempo. Bueno, creo que tendré que reiniciar toda la historia porque es muy poco el tiempo el que nos están dando. Creo que nada más vamos a hacer momentos graciosos en este caso porque creo que va a ser muy poco video. Nos vamos a agarrar el carrito de Hockard. El Hockard, el carrito de golf. Y vamos a ver qué podemos hacer con el carrito de golf. Oh, que la canción ya me está matando. Tendré que reiniciar todo el juego. Lo tendré que pasar hasta acá. Bueno, hasta acá no. Más adelante. Porque ya es muy poco tiempo y eso no es agradable. ¡Uh! ¡Uh! ¡Tengo su escopeta! ¡Muere, bitch! Como dice... ¡Hasta la vista! ¡Baby! Esto va a ser bonito. ¡Hasta la vista! ¡Baby! Se me antojó hacer algo con esto. A ver si se puede. Y ahora lo tenemos. A ver. Si le disparamos... Esto tendrá que salir volando. No, no voy a matar a nadie. ¡No, no! ¡Dámela, dámela! Eres bien peligroso con eso. Ahora sí. ¡Hasta la vista, baby! ¡Toma! Otro tanque de gas. Necesitamos otro. Llegó la hora. ¡Oh, Dios mío! Todo se ató como mi imaginación. Pero este es divertido. Atropellar zombies. Chocé. Muere. 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 Vives. Muere. Carrito contra carrito. Él me ganó. Muere. ¡Oh, mi carrito ya no sirve! ¡Ah, choqué! No, pues así sí. Creo que había visto un tanque de gas. O un tanque de... ¡Pitch! Explotó. Tenemos que buscar un tanque. Porque me gustó como explotan. Creo que desde un principio le hubiera quitado la escopeta. Así sería más fácil, ¿no? Oye, ¿quieres una muñeca, papi? ¡Tómala! ¡Oh, oh, oh! Ahí está un tanque de gas. De gas. No sé lo que sea. ¡Hasta la vista, baby! ¡No, no, no! ¡Corre, corre! ¡Corre de ahí! ¡Corre de ahí! ¡No! ¡Corre, corre, 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 corre de ahí! ¡Yo les dije que correran! ¡Ay, es divertido! Necesitamos otra cosa. ¡Oh, ok! Aquí hay más. Aquí hay más diversión. ¿Qué te pasa, desgraciado? Otra vez me gustó con los tanques de oxígeno, de gas. No sé qué sea, pero explotan divertido. ¡Wee! Bueno, amigos, esto va a ser nuestra última tontería porque tengo que reiniciar el juego porque es muy poco tiempo. Ah, deja quitarle la escopeta. Ya aprendimos que podemos quitarle la escopeta y podemos hacer más diversión. Ok, ya encontramos un tanque. ¡No, eso no! ¡Esto sí! Ok, esperamos que haya mucha destrucción por aquí. ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Tómalas! ¡Se atoró! ¡Ese sapi se atoró en la puerta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Apunten, disparen! ¡Fuego! ¡Oh, oh! ¡No, corre, corre, corre! ¡Mala idea, mala idea, mala idea! ¡Oh, oh, oh! ¡Nos van a matar, nos van a matar! ¡Era broma, era broma! ¡Yo de los quise matar! ¡Era broma, era broma, era broma! ¡Era broma! ¡Mamá, mamá me quiere pegar el banquero! ¡Oh, oye! ¿Qué te pasó, nena? ¡Ah, ah! ¡Me quiere matar el banquero! ¡Mamá, me quiere matar el banquero! ¡Ah, ah! ¡Buuu! ¡Nos va a matar! Bueno amigos, esto sería todo hasta aquí, espero que les haya gustado. ¡Headshot! Eh, tenemos que reiniciar la historia, trágicamente, trágicamente para mí, para ustedes, es pura diversión creo. Eh, también les tengo una noticia, me habían encargado que jugara un juego, que es el de Arcade Subrival. Mi PC no lo aguanta, bueno, no es PC, es computadora, más bien es una lab, no tiene muchos gráficos, por decirlo así. Es una computadora de gama alta, pero, bueno, tiene un bonito diseño, eso sí lo admito. Eh, no lo puede soportar, me voy a comprar una nueva computadora, creo que voy a vender esta la que tengo, y voy a comprar otra nueva, para que soporte juegos más pesados, y así ya no haya problema para jugar cualquiera, y así ya podemos jugar cualquier juego ya con la nueva computadora. Y estaba pensando comprarme un Xbox, pero eso lo vi imposible, porque yo todo dinero que tengo, todo dinero que me gasto. Bueno amigos, esto sería todo, y esto dice... ¡Conazo! No le dolió. Bueno, eso dice... ¡Chao! ¡Vada, bitch! ¡Chosa!